Con alarmas encendidas, la comunidad de terrazas del puerto reaccionó frente a la llegada de funcionarios de la electrificadora de Santander, quienes al parecer pretendían realizar corte en el suministro de energía en la zona. La delificadora le dieron a la gente de afuera que esto lo venía la constructora, que la constructora no ha pagado. Cansados por la falta de respuesta y solución frente a su actual situación con el tema de servicios públicos, la comunidad del sector decidió evitar que el suministro de energía fuera suspendido y ahora los contadores se encuentran bajo llave y custodiados por la comunidad, quienes se niegan a la posibilidad de intervención de la ESA en el sector. Tenemos que tener el contador amarrado y vigilándolo, porque sinceramente acá llega la electrificadora con un recibo de dos millones de pesos alumbrado público, donde a nosotros nos llega un recibo donde estamos pagando el alumbrado público. Sigue siendo un dolor de cabeza para esta comunidad su problemática de servicios públicos, de la cual no tienen respuesta y sienten que no tienen doliente, piden ayuda a entes competentes.